Los uruguayos insistían con pegarle a Vudú y ahora resulta que Núñez Carmona deslindó a Vudú de la compra de Chicone. ¿Te das cuenta cómo va la mano? ¿Viste cómo es la cuestión? ¿Viste por qué son los hechos como son? Ahí tenés la... ahí tenés donde está la papa. Una de las partes. Después vas a ver las otras patas jurídicas en la disputa de los cabezas de gremio, como Víctor Santamaría, que es dueño de un monopolio, como Moyano, que es dueño de otro monopolio. Bueno, oligopolios, son dueños de oligopolios, que es casi como ser dueño de un monopolio en Argentina, porque es tener un feudo privado prácticamente.